Buenas noches, buenas noches mi gente. Hermosa y querida, esta vez ya hay religiosa página de lo que se dice y no se calla. Bendiciones para todos. Por ahí veo un gran amigo mío, Elias Mucho. Jacob, hermanito, que Dios te bendiga. Jonathan Israel. Anthony Lora, mi muñeco. Miguel Ángel Jim. Gerardo Caro, mi primo Neno. Melba Concepción. Bendiciones para ti también, mi hermano Elias. Te quiero, hermanito. Wilkin Paredes. Y ahí, ese es mío. Te quiero, mi rey. Phyllis O'Neill. Melkis Quesada. Pacífico Herrera. Ángel Asensio. Rigoberto, Rigoberto, Rigoberto. Oh, hey, ese es Rigoberto, ¿cómo se llama? Hey, Giovanni Fegai. Bendiciones para ti también, J.Cort, te amo, mi rey, también. Jonathan Israel. Ashley. Juan Quiqueya. Hey. Ok, Juan Quiqueya. Ariany. Pacífico Herrera. Oh, ah, pero mire, ¿quién qué es? Fleming. Fleming, manito. Kenya Peguero. Doris Rodríguez. Ariany G. González. Te quiero, mi bro. Te sabes de lo que es. Ángel Asensio. Bendiciones para ti también. Kenya Peguero. Bendiciones para todos. Vamos a escuchar un poquito. Miren a mi señor que está. Dale. Eso está, menores. Señores. Estamos esperando audiencia. Estamos aquí con Francisco Berria. Ay, coño. Ahí es. No sé si yo lo quiero, hermano mío. Bendiciones, mi rey. Bam, bam. Alberto. Turbul Torres. Joana de Jesús. La mambosa. De aquí del Bronx. De Estados Unidos. Bendiciones para ti también, Joana, mi reina. Te quiero. Saludo también para Miguel Ángel. Mi manito, el de la 30. Bendiciones. Miguel Ángel, el dueño de la 30. Bendiciones, mi rey. También. Mío personal, Miguel Ángel. El de la 30. Señores. Aquí estamos. Aquí estamos, ustedes saben. Donde el hermano Gangue. Póngale un poquito menos volumen. Donde mi hermano Gangue. Mejor conocido también como Miguel Ángel. Gangue en Criminel. Gangue en Fé. Gangue en Santa Marta. Gangue todo lo hace. Porque he sido un hombre con una trayectoria de hace muchos años. Que realmente admiro y quiero. Rosy, mi reina. Que admiro y quiero. Porque he sido una de las personas que siempre ha tenido por el alto. Lo que es el nombre de mi difunta abuela, Aleja Tillán. Que amo y seguiré amando por el resto de mi vida. Este video live se está haciendo. Porque tanto como el hermano Phillip O'Neill. Dueño de la página. Y el hermano Gangue. Pues yo como portavoz de la página. Ya que Philly obviamente no está aquí en Estados Unidos. Pues me pidieron que entrevistara aquí al hermano Gangue. Donde nunca había hecho una entrevista. A ningún tipo de nadie. Ni una persona muy cohibida. En lo que es la religión espiritual. Haciendo uno aclarando. Sobre una entrevista. Que se le hizo al hermano Miguel Ángel. Dueño del Gaga de la 30. Hermano de la religión también. Donde estuvo haciendo. Unas explicaciones. Sobre la trayectoria. De lo que fue. Su vida actual. Cuando empezó. Todo lo que él entendió. Que fue su trayectoria. En lo que fue la vida de él. En la religión. Que Dios lo bendiga a él. Porque mayormente siempre ha sido una persona también de mi casa. El Gaga de la 30 también ha sido un Gaga de mi casa. Que respeto, admiro tanto a él como a su familia. Su esposa Zoila. Pero obviamente hay muchas personas. Que han hecho muchos llamados al hermano Gangue. Y el hermano Gangue. Y el hermano Gangue obviamente. Ha querido dar ciertas explicaciones. La cual. Sabe. Hay que dar. Será me entiendo. Porque ya hubieron. Otras. Páginas. Que se le hizo una entrevista. Y yo. Como estuve aquí en Estados Unidos. En el estado de New Jersey. Se me solicitó. Y vine. Porque Gangue es una persona que no es de redes sociales. Como todo el mundo lo conoce. Nunca ha tenido Facebook. Instagram. Ningún tipo de redes sociales. Y nada. Aquí estamos con el hermano Gangue. Gangue. Buenas noches. Bienvenido. Bendiciones para todos. Amén. 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 La página. Y lo del ritmo de la bendición de la bendición de la divisiones. Porque aquí estamos para servir. Muchas bendiciones para todos. Esta noche. Es una de las primeras noches. Porque verdaderamente no me presto para esto. Pero sí quiero aclarar las cosas. Porque verdaderamente. No se puede. Incuncar una cosa con otra. No se puede creer. Ligar las cosas. Porque verdaderamente. No es ningún tipo de problema. Ni nada. Si no. Aclararlo un poquito. Una pregunta Gangue. Hay muchas personas que me han preguntado. Antes de la entrevista. ¿De dónde nace. Lo que es la vida espiritual suya? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde usted nació? Porque solo escucha. Sabes que tiene mucho tiempo. Hoy bien está aquí en República Dominicana. Está viviendo aquí en Estados Unidos. ¿De dónde nace lo que es la espiritualidad suya? Bueno. Esto viene de mi madre. Más no obstante. La comadrona cuyo. Fuera que partió mi mamá. Era Toñita. Muy mentada en San Pedro Macorí. Mi espíritu y mi santidad viene de ahí. De la edad de los siete años. Que todo el mundo me conoce. No es que yo quiero decirlo. Es que todo el mundo me conoce. Amén. Es la trayectoria. Hasta ahora me he sentido muy bien. Gracielamente a Dios primero. Luego a los seres. Y luego a todos los servidores del seres. Amén. De Santo Domingo y de donde quiera. Amén. Si diéramos bien. Me han hecho otras personas. Porque vi la entrevista que se le hizo de la página contraria. Entendí de que. Obviamente. Usted ingirió ciertas experiencias. De lo que fue. La juntiña de ustedes dos. Usted de alguna. Nunca fue verdadero. Más no obstante. El que me conoce en San Pedro Macorí. En La Romana. En Higüey. En Boca Chica. En Puerto Plata. En Higüey. En Alto Mayor. Porque claramente. Todo el que conoce la brujería. Conoce de San Pedro Macorí. Conoce a Miguel Ángel. Gángel. El único. Amén. Hasta ahora la trayectoria mía ha sido fuerte. Porque vengo desde la edad de los siete años. Muchos saben que. No pude gran estudio. No tuve ni gran estudio. Porque lo mío era esto. Amén. Gracias. Más no obstante. Por vía de que no tuve mi gran estudio. Tuve la grandeza. De llegar donde muchos no pudieron llegar. Y mantenerme. Porque. Al menos hasta policía. Tuve trabajando en la inteligencia de la policía también. Con la experiencia de los seres. Ok. Por vía de ellos. Algún día usted. Si ha sentido de que usted ha tenido que ingerir experiencia espiritual de alguna otra persona. Ha aprendido algo de algún ancestro suyo. He aprendido. Ok. Honestamente. Tengo mucho que agradecerle. Donde quiera que estén. A Belín. A Aleja. A Antonio Similó. A Livio. A mi padrino. Su padrino. ¿Cómo se llamaba? En un sky default. Ok. Nacionalidad dominicano o haitiano. Haitiano. Ok. ¿Usted fue bautizado por un haitiano o dominicano? Fui. Reflectado por un dominicano. Y bautizado por un haitiano. Ok. Perfecto. Mis seres son sumamente guinés. Desde los cuantos años. Hay personas que me están preguntando aquí. ¿Usted empezó a trabajar lo que es la espiritualidad? La brujería. Bueno, ya a los ocho años yo estaba trabajando. Yo no pude estudiar. No pude hacer nada. Ok. Mi vida ha sido nada más que los seres. Amén. Me he mantenido de los seres. Hasta ahora dio la gracia. Y he seguido los seres. Tuve un pequeño percance porque la cosa hay que hablarla. Porque muchas veces, muchas veces la gente se llena de ira y quieren tumbar a uno con una cosa y con otra. Tuve un momento drástico de la vida que tenía que soltar un poco para no explotar o no morir. Ok. Porque estaba demasiado lleno. Tuve que soltar. Volví un par de meses y volví otra vez. Arreglate. ¿Qué pasa? Muchas personas de las redes y dueños de páginas y cosas me conocen. ¿Quién soy yo? ¿Y quién han sido los seres en mi casa? En especial algún fe. Dicen aquí que a qué se refirió el hermano Miguel Ángel, dueño del Gaga de la 30, donde que quizá usted se sintió con grandezas, ya que prácticamente él se tuvo que quedar como con... Como con A sobre la manga para cuando usted obviamente se revolteara. ¿Sabes? No he entendido bien la pregunta. Es como que... Como que él fue su maestro y él entendió de que él debió de no enseñarle todo a usted, ya que él sintió que usted se sintió engrandecido. Esa es la pregunta. Si a mí lo vamos... Eso no tengo ni que contestarlo. Cada quien se contesta es su mismo. Porque verdaderamente el que me conoce sabe de dónde vengo. Ok. Y saben que eso no es cierto. Más no obstante, la vida de la brujería ha sido toda mi vida. Nunca he trabajado ni en la zona, ni he trabajado en hotel, ni he trabajado en construcción, ni he trabajado en nada. Mi construcción han sido los seres. Mi zona franca han sido los seres. Mi hotel han sido los seres. Todo el tiempo me han tenido con los seres. ¿Qué pasa? Viene a religir que un día el criminal ya no se siente conforme nada más con los pillés y lo está haciendo. Que eran siete días. Que todo el mundo lo sabe. Ajá. ¿Qué pasa? El criminal agarra y decide mandarme a Haití. Me voy a Haití. Cuando voy allá, mi padre me dice que los seres quieren un gagá. Ok. Pues digo, bueno, yo hago un gagá, pero ¿por cuántos años? No, no, tres años. De tres años las cosas se fueron lejos. Ok. Más no obstante, decidí, digo, no, yo quiero hacer mejor un servicio de siete días que no un gagá, porque el gagá es demasiada responsabilidad. Y la gente, tú no sabes quién es que está contigo y quién no está contigo. Porque claramente con la persona que come con sal no se puede creer. Ok, tienes razón. Una preguntita, dicen aquí, ¿es cierto que de alguna manera usted perteneció al gagá de la treinta? No. Yo inicié mi gagá en la casa, en la treinta de marzo, Andeúsula. Mi primera reina, Mami la Jabá, mi primer mayor fue Benito. ¿Benito, el de los guandules? Sí. De los guandules. Luego agarró y pongo a Ringuy como primer mayor, porque con fe, agarró y mandó a por a Ringuy como primer mayor, un hijo mío. Hijo y sentido de aquí, porque donde quiera que él esté, Dios tiene que bendecirme. Usted me habla, perdón que lo interrumpa, usted me habla de hijo, ¿de qué manera? Hijo de hoja. Ok, so usted tuvo que ver con el bautismo del hermano Ringuy. Yo fui quien prepara Ringuy, con los seres en mi cabeza. Ok. No es notante. Luego, Miguel Ángel se ve muy en baja, porque verdaderamente lo voy a decir ahora, no quería decirlo, pero lo voy a decir. No es fácil para una persona que no tiene la divisa, pasear acá, porque acá se llevaban más dinero que un billete. ¿Qué pasa? Que siempre han sido fluidos porque alguien le apoye con el dinero. Yo le apoyaba con el dinero. Los seres en mi casa le compraban todo a las reinas. Las reinas hacían fil en mi casa. Yo trabajando, acababa de madrugada y las reinas estaban ahí esperando. ¿Usted quiere decir que prácticamente usted era el aporte de lo que fue el gaga de la 30? El aporte en divisa y en brujería, porque quien bajaba los polvos era yo, quien se hacía el maji era yo, quien tenía los seres era yo, porque verdaderamente él nada más ponía el patio, más su familia no quería que él hiciera gaga ahí. Pues, ¿qué pasó? Yo decidí irme a Ande Úrsula a hacerlo. Luego fui a Marzoco, que tienen dos personas todavía que están pendientes con eso. Como cualquier persona, Giovanni, Kalin, Jonathan, que era compañero mío de gaga. Jonathan, el de aquí, el Jonathan... Jonathan... Jonathan, Jonathan Jean-Petro, ok. Jonathan Jean-Petro, ok. Jonathan Jean-Petro, mi hermano. Ok. Que él sabe que puede hablar también. No costeaban, no. Tanto Jonathan ponía el dinero como yo ponía el dinero. Ok. Porque yo no soy de los que se engrandecen y dicen que fueron los que hacían, no. Entonces, ¿qué quiere decir que prácticamente usted era uno de los aportadores mayoritarios de los que eras el gaga de la treinta? Puedo decir que era el dueño del gaga, porque yo era quien bajaba el maji, yo era quien bañaba a los seres míos, era quien bañaba en todas las redes y todos los mayos. Hasta ahora, todavía se puede decir que nunca en el tiempo de mi gaga hubo problema con ningún mayor que me retumbaran, porque eran bien sazonados. Ok. Entonces, otra pregunta que dicen aquí, que dicen que quieren saber por qué cuando se ha hablado de los tres toros, se incluyó a usted, a Ringuy y Miguel Ángel, que se entendía que los tres toros eran Ringuy, Johnny Pipilla y Miguel Ángel BK. El gaga de los tres toros surgió porque éramos tres cabecillas. Ok. Era en aquel tiempo Miguel Ángel BK. Ok. Miguel Ángel aquí. Miguel Ángel Gangue, usted, su persona. Y Andrea Sacá, que era el dueño de ese gaga, que murió. So, que usted me está queriendo decir que el dueño del gaga de la treinta no era Miguel Ángel ni usted, sino Andrés. Andrea Sacá. Yo era un aportador y un servidor de seres que apoyaba con los seres. Ok, entiendo. Porque si bien dado lo daban, ¿no? Me gustaría saber quién es, perdón, el nombre que usted volvió y mencionó. Andrea Sacá. Andrea Sacá. ¿Quién es Andrea Sacá? El dueño de ese gaga, Azacá Minitúo. Ok, entonces, ¿Andrés era el papá o familiar de Miguel Ángel de la treinta? Miguel Ángel bailaba con Andrea Sacá. Luego, Andrés... ¿Bailaba como mayor, tocador? Ok, ok. Como él le prestaba el patio, a él dio, el gaga se quedó ahí, Andrés murió, el gaga se quedó ahí, pero el gaga nunca ha tenido ese dueño, fundamentalmente. Siempre hay que buscar a alguien que invierta su dinero, porque verdaderamente no hay para fluir. Porque si supieran, todos los que saben de prieces, saben de gaga, tienen que saber que un priegelo hace cualquiera, pero un gaga no hace todo el mundo. Ok. Ya que tiene divisa, porque tú al dueño de gaga, puede aparecer un dueño de gaga que hable ahora, que diga con cuánto se gata un gaga. Dicen aquí una pregunta, señor Gange, ya que usted tiene tanta experiencia, o se hace, o otras personas lo hacen sentir engrandecido, queremos saber si, como qué función tenía el hermano Ringy en el gaga de los tres toros? Ringy era mayor. Luego que yo salí y le dejé el gaga a ellos, Ringy fue, vamos a decir, un ganger allá, que era el que fluía el dinero, otra vez. Eso quiere decir que... Todo el tiempo él se ha fluido. Él era el aportador al gaga. El aportador. Todo el mundo lo puede decir, pueden preguntar a los mayores. Ok. Entonces, ¿qué función hacía el hermano Miguel Ángel, Miguel Ángel BK? Miguel Ángel BK siempre ha sido un fundador de su patio, y de que el gaga es de él, pero el gaga es de él, con la boca no es así, es con el dinero, porque si bien venimos, Ringy cuando Miguel Ángel hizo lo que hizo, que lo sacó de un hora por día, dijo, no, vamos a estar juntos, compadre, vamos a dejarnos para allá, vamos, usted va para allá y yo para acá, siguen los suyos. Entonces, ¿qué pasa? Ringy en cinco días armó su gaga en el patio de su casa, y se dio mucho más grande que si había sido el patio de acá. Entonces, la cosa debemos de darle la grandeza a cada quien que tiene. Un servidor como Ringy no va a aparecer. Más tanto, el ser que tenía Ringy, Sili Yehush y Fegay, fue lo que pusieron ese patio a servir. Porque, no sé si hay gente que puede encallar eso, pero Ringy era un servidor como muchos no había, con cojones, responsables, y teníamos allí porque era hijo mío. Amén, gracias, misericordia. Entonces, lo que yo no puedo creer es que si yo preparé a Ringy, y Ringy era mi hijo ni nada, que me diga quién es el padrino de él. Ok, bueno. Otra pregunta. Aquí dicen, señor Ganges, nos gustaría saber quién fue el prionero o el primero que hizo un gagá en San Pedro de Macorí, porque se entiende de que, ¿cómo se dice? En la entrevista dada de la otra página, Miguel Ángel, mejor conocido como Miguel Ángel Becá, dice que él fue el prionero de los que fue los gagá de San Pedro de Macorí. Señores, yo desmiento eso, verdaderamente, da vergüenza que nos pongamos en esto, pero yo lo desmiento. Yo lo que quiero es que sepan claramente y honestamente, el engrandecido, como dijeron ahorita, yo no me engrandezco con nada, porque yo soy uno de los que llego a mi país y ando en chancleta, ando en un 70, como con todo el mundazo junto, voy a los priemios junto con todo el mundazo, me abracen, tenga ropa blanca, no importa, se me queme el hotel, no importa, porque cuando yo estaba en Santo Domingo, yo estaba bien. Ahora estoy aquí, estoy bien, porque yo tengo este bien limpio. Corazón, los pioneros del gagá en San Pedro de Macorí, que quiero que hablen la gente que tienen que hablar ahora, Enrique, el difunto Enrique. Enrique, ¿de dónde era Enrique? De la ruta, el gagá de la ruta. Antoine. ¿Antoine de dónde era? De allá de San Pedro de Macorí. Ok. De atrás de... La restauración y gagá lo hacía en Lima. En Lima. Bufaná. ¿Dónde era Bufaná? Bufaná era de este pastel y que está en... Alemán. De alemán. Ok. Horacio. Horacio también, ¿dónde era? Bueno, de allá del barrio, de la treinta, que fue uno de los pioneros verdaderos, porque fue quien enseñó a Miguel Ángel y a los hermanos Miguel Ángel a tocar a gagá y a ver gagá. Ok. ¿Qué pasa? Ahí aparece el pionero de gagá, dieciocho. Ok. Ahí aparece, como pionero de gagá, le voy a decir, Lidia, de Romana. Son muchos. Entonces no podemos engranecernos y decir ahora que somos una cosa... Dice aquí Joana de Jesús, mejor lo conocía como la mambosa de aquí, del Bronx, que Miguel Ángel está aquí, que si es posible que él se meta en el live, para él dar su explicación. No, no necesito que... Porque a mí no me llamaron cuando le iba a decir lo que iba a decir, que quería sugestionarme, de que yo soy hijo de... Yo no soy hijo de nadie. Yo soy hijo de Dios y de los seres. Ahora, yo nunca me engrandecido. No me interesa que él se metan en el live, porque verdaderamente no es esto. Yo estoy haciendo esto no tampoco para que rociarlo a él, ni para ofenderlo a él. Lo estoy haciendo para aclarar las situaciones en él, la brujería, porque la brujería de San Pedro está dañada allá. Hay muchos brujos buenos, no se meten en los medios, ¿por qué? Porque hay muchas hipótesis en el medio. Loa coqueta. ¿Qué significa loa coqueta? Loa coqueta son loa de pañuelos, que se amarran un pañuelo y hay bonsoa. Prácticamente loa coqueta, como para que lo vean. Sí, para que lo vean. Ok, exactamente. Se cuadran para la cámara, no. Verdaderamente los seres son guinés y son congo. Entonces, una preguntita, dicen aquí, entonces quiere decir que la mayoría de las cosas que dice el hermano Miguel Ángel, Gagá de la 30, que prácticamente la mayoría de lo que dijo fue mentira, sobre lo que es usted, que le enseñó a usted a bregar con Gagá. Señor, si mi ahijado le hizo un refrescante porque se retraban de quiera con el loa. ¿Cuál era su ahijado? Ringuy. Ok. Entonces, Ringuy le prepara el refrescante en su casa a él, después de viejo. ¿Usted cree que le puede preparar a gente y bautizar a gente? Porque yo quiero llegar a donde tengo que llegar. Ok. ¿Usted cree que una gente que no está bautizado, no tiene padrino, que no sabe quién es su padrino, que no sabe de dónde viene su nación, puede bautizar a gente? Es un desorden que tienen. Da pena y vergüenza que estén dañando tantos caballitos nuevos que pueden ser un Don Juan, un fulano de tal mañana, lo están dañando ahora. Porque un dueño de Gagá, si es verdad, él debería andar porque todo, obviamente. Gambao, ¿cómo anda? Con sus cuartos y artillado. Bleo, ¿cómo anda? Con sus cuartos y artillado. Santa Marta, ¿cómo anda? Con sus cuartos y artillado. Vamos a decir, el brujo este del señor Mondife, ¿cómo anda? Los seres le han dado, entonces, ¿por qué vamos a hablar y engrandecernos con cosas? O a querer sorretar a ningún hermano. No lo queremos sorretar, porque si tú tienes tanto tiempo en Gagá, vamos a ver que los seres le han dado, si verdaderamente tú le lo hagas. Porque hay brujos nuevos, escúchame, Mondife, por lo que voy a decir. Mondife es un niño, alante de muchos. ¿Y qué ha sido? Ha suplido a los seres y los seres le han suplido a ellos. Muchos han querido pisar a Mondife. Él se ha zapateado y ha dicho, no, yo soy yo. Porque él no pide a nadie, él no le pide a nadie que le pague una guagua. Y yo quisiera que Mondife hablara ahora y que se metiera en el chat. Que se metiera ahora. Porque él nunca le pidió así un cochele a nadie, nunca le ha pedido. Él le hace su cosa por los seres, por los misterios. Porque él es suplido a los misterios, los misterios le dan. Pero una gente que no le da a los misterios, nada más que maíz. El maíz es para los gallos. Aquí dicen que le gustaría que... Joana, estoy mirando lo que tú me estás escribiendo, mi reina. No crea que yo no estoy mirando. Dicen aquí que... ¿Por qué no lo dejan entrar a él para que él dé su explicación sobre lo que usted está diciendo? No deseo que dé ninguna explicación. Lo que quisieron hacer, lo hicieron y punto. Ahora, el que me conoce a mí, sabe de dónde yo vengo y de dónde voy. Ahora, otra cosa. Verdaderamente, cuando servimos misterios y servimos guineas, tenemos que tener muy en claro que tenemos que ser puros. No podemos ser hipótesis. Ni podemos comer y después morder la mano. En otras palabras, ¿qué usted quiere decir con eso, hermano Gangue? Que si yo me suplo de una persona, yo no puedo hablar de esa persona. Ok. Entonces, otra cosa que quería decirle. Ok. Otra cosa que quería decirle. Cuando yo he hecho mi pillé en mi casa, ha sido con el dinero y el sudor de mis frentes, de mis seres. No de negocio, ni de trabajo en la zona franca, ni de hotel, ni de nada. He trabajado en los seres y todavía estoy aquí. Llegué aquí al estado de Nueva York. Vine. No me convino a estar en un lado. Vine para otro lado. Vine a preparar un trabajo aquí. Tres resguardos a una persona. Desde ese entonces, subió Belía y me dijo, te quedas aquí en Nueva York, te voy a poner una botánica. A los cuatro días, vino una de las personas, me trajo un dinerito. Me dijo, mira, los seres me dijeron que te ayudara, que tú quieras quedarte aquí. Yo tengo una botánica. Gracias a Dios y a los seres. No digo que tenga una botánica por tener la botánica. Lo digo porque los seres dan. Y que hablen los servidores de seres verdaderos. Si los seres dan o no dan. Que los seres dan millones. Ahora, el que se engrandece, lo tumban. Dice aquí, Johanna de Jesús, que Miguel Ángel nunca habló de ti. Sí, eso yo no lo podía decir que no habló de él. Porque él me quiso aquerociar, porque de que tú digas que yo salí de ti, que yo di que me engrandecí. Yo siempre he sido chiquito. El más chiquito de los brujos de Santo Domingo soy yo, Miguel Ángel. Ahora, muchos me tienen respeto y muchos me tienen temor. Que yo soy malfete, yo soy de ti. Yo no soy malfete. Lo que pasa es que yo me doy a respetar. Bueno, hermano Gangue, dicen aquí, esto se está saliendo, dice aquí, perdón, Johanna de Jesús. Él nunca se ha agrandecido, dice Johanna de Jesús. Es que no se puede engrandecer, porque ¿qué tiene él para engrandecerse? Él quiso decir que yo me engrandecí. Cuando estaba allá, no. No, el que se quiso engrandecerse fue él, porque si yo estoy contratando mi cuarto, estoy exportando mi dinero, mi cere, mi magia, mi polvo que yo lo iba a comprar, que todo el mundo sabe, yo tenía unos polvos buenos y tengo, porque yo iba a pagar mi cuarto en Haití, porque los otros me lo daban. Dice aquí Johanna de Jesús. Él nunca lo aqueroció. A él, porque está hablando de, porque está hablando de, 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 en controver, porque está hablando de en controver, pero la controver, si la trajo él, porque quien me dijo, cómo se sentiría a ella, que yo le dijera a ella, que yo fui a la bautizar a ella, o que yo le enseñe a ella, yo la conocía a ella haciendo sus pendejas aquí. ¿Usted quiere decir que el hermano Miguel Ángel, de la treinta, nunca le ha puesto la mano a usted en ningún lado, nunca le ha enseñado nada, ni nada por el estilo? Pero señor, le explico que mi ahijado, Ringuy, Ringuy Eslí Yeú, Ringuy Fegay, fue que le ayudó a él a preparar un refrescante, porque él ni bautismo tiene, pero tampoco refrescante, le preparó un refrescante a mi ahijado, entonces, si mi ahijado le preparó un refrescante a él, que él es mío, él es nieto mío. Ok, entiendo. Dice aquí Johanna de Jesús, que él también tiene su dinero, porque el trabajar en un hotel es un trabajo honradamente. Yo no digo que no, lo que pasa es que no nos podemos engrandecer ni nos podemos creer iguales, él ha trabajado, yo no he trabajado, yo no he trabajado más allí todo el tiempo, yo he trabajado en mi brujería todo el tiempo, yo no me engrandezco, ni digo nada, simplemente que el que me conoce tiene que saber que yo no he trabajado en parte, nada más que en la brujería, todo lo que he tenido y lo que tengo y lo que merezco tener, gracias a Dios y a los seres. Una preguntita que viene de mi parte, de mi parte, Puti, Nieto de Aleja, que respeto, respeto bastante al hermano Miguel Ángel BK, del Gaga de la 30, porque siempre se le ha servido en mi casa, siempre se le ha dado la puerta abierta y siempre le estarán en mi casa, en la puerta de Aleja, porque quiero que entiendan que a diferencia de otras páginas, yo no vine a crear una polémica. El hermano Gangue y el hermano Philly me solicitaron para hacer esta entrevista, ya que el hermano Gangue no utiliza las redes sociales, porque ahorita dirán, oh, Puti tiene que ver con esto, eso fue un complot, etc, etc. El hermano Gangue quería desahogarse, ya que se mencionó su nombre y él quería hablarlo. Yo no tengo problema ni con el Gaga de la 30, ni con Miguel Ángel, ni con el hermano Gangue aquí al frente mío. Se me solicitó y yo estoy aquí como buen samaritano, obviamente como soy un portavoz de la página, no he hecho comentario, voy a hacer mi comentario ahora, pero hay muchas personas que quieren saber también aquí, Gangue. Entonces, si eran los tres toros, ¿por qué no han mencionado a Johnny Pipilla? ¿Eran cuatro toros entonces? Johnny Pipilla entró después. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo salgo, se quedaron el nombre de los tres toros, porque eran siempre tres brujos. Que no lo voy a menorar a él, lo voy a poner como brujo, que no lo es. ¿A quién? A Miguel Ángel. Ok. No lo voy a poner más chiquito. Ok. Es un brujo. Ok. Pero, ¿cómo que eso? Que yo me engrandecí, pero si yo le he dado a muchos, y no tengo que decirle a nadie aquí, pero muchos que están viendo esta página y viendo esta entrevista, tienen que saber que yo he dado mucho en San Pedro de Macri, yo he dado sangre de mi sangre a la brujería. Y me he dado a respetar y me he mantenido. Ok. Dice aquí, Johanna, dice aquí, menciona a Glenny, tu hermana de New York, que bastante, Glenny de New York te ha ayudado y tiene botánica, o tiene tu botánica, no entiendo. Verdaderamente le voy a decir una cosa a la señora Johanna, con todo el respeto que se merece. Tuvimos una controversia aquí en mi negocio. ¿Tú y quién? ¿Tú y quién? Glenny o Johanna? La señora Johanna. Johanna de Jesús, me la conocía como la mamboza. La mamboza, que no hay mamboza nada. Ese nombre se la puso a todo ella, que da vergüenza que nos pueda dar un nombre. Don fulano está el mambobo, y un gay, y vaina. Usted si no ha hecho un curso, si usted no ha ido a Haití, se ha hecho esto, usted no puede ser mamboza. Ahora todo el mundo se pone un mambobo, un nombre de mamboza. ¿Quién era una mamboza? Aleja. ¿Quién es una mamboza que está todavía viva? Esta señora, ¿De dónde? La de Don Juan, Doña Tatín. Tatín. Que ha echado su juventud en la brujería, no tiene cola a pisar, no tiene nada. Tiene cuarto, tiene su familia, todavía tiene 90 y pico de años, todavía está sirviendo, para como un roble. Y no tiene cola a pisar en parte. ¿Quién era una mamboza? ¿Usted quiere decir que era una mamboza? La señora de Consuelo, Yolanda. Yolanda Consuelo. ¿Quién era otra mamboza? La que no está haciendo yo uso. Milerva. Que murió en paz de cáncer. Amén. Entonces, verdaderamente nos damos el nombre de mamboza. Da vergüenza que nos pongamos nombre y sobrenombre sin dárnoslo. Es como que no digamos que somos bautizados sin que el Padre no eche el agua. Amén. Pero que Dios bendiga a cada quien con su nombre. Ahora, es mucho el pesar de decir mamboza. Para muchas personas, para muchas personas. ¿Qué significa mamboza? Mamboza es una persona que se ha criado, ha nacido de la brujería, nace con el Guiné. Se prevalece con el Guiné. Se crea con el Guiné. Se mantiene del Guiné. Y luego llega a su estabilidad de mamboza. Mamboza es una persona ya que... Viene siendo como monaguillo, padre, sacerdote. No. El mamboza es ya, vamos a decir, un osobipo. Sí, como monaguillo, padre. No, 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 no. Y usted dice, pero hoy no está montado. No, los seres están hablando. Pues ya el mamboza tiene un sexto sentido. Conocer, tiene una unión de los seres ahí, face to face. O sea, prácticamente es un visualizador espiritual concreto. Un más visualizador porque puede buscar las hojas porque verdaderamente ahorra el Guiné-Bruns que se va a dar un pañuelo y que tiene un par de boticas de agua en el suelo. Entonces, me gustaría, y perdón que lo interrumpa, hermano mío, esta pregunta va por mí. Me gustaría que usted contestara la pregunta de Johanna de Jesús, mejor conocida como la mamboza de aquí de New York, sobre Glenny, tu hermana que te ayudó. Algo que decir de esa señora, porque esa pregunta va por mí, porque ella hizo la pregunta, pero me gustaría que usted le contestara a ella. Verdad, yo le voy a decir una cosa. Esta entrevista yo la estoy haciendo nada más para aclarar algo de lo que pasó. Verdaderamente, la señora Johanna, con todo su respeto, se merece. Yo no tengo que contestar ninguna pregunta, porque hay una persona que claramente no es harina de mi barril por algo que me hizo aquí en mi negocio. Le iba a llamar a la policía. ¿Algún problema personal con ella usted tuvo anteriormente? No, ella estuvo conmigo. Ella vino a ofenderme en mi negocio. Porque ella se creyó seguro que yo no podía. Y yo puedo. Yo estoy aquí en mi negocio. Dice ella misma, Johanna de Jesús, que Miguel Ángel tiene derecho a defenderse, el hermano Miguel Ángel de la 30. Pero que yo no entiendo cuál es el problema de Johanna de Jesús. Ella no me llamó ese día a mí. ¿Por qué quiere venir ahora? Otra cosa, para que ya no siga preguntando, porque no me interesa que ella me diga nada, me pregunte nada. Porque yo no hice telai para hablar con ella, ni para hablar con nadie. Hice telai para aclarar las situaciones. El Glenny ha sido una persona con una marcha bien potente, hija de seres, bastante le ha ayudado también, porque es como una hermana para mí. De Santo Domingo, quien la sacó a la brujería de andar en los pilleses, ya no andaba en eso, fui yo, tenía sus seres, le ha apoyado y ya me ha apoyado a mí. O sea, usted tiene contacto con esa señora todavía. Bastante, esa es mi hermana. O sea, ustedes siguen siendo amigos. Hace todo, es mi hermana. Ok. Cuando quiera que ella está, ella lo sabe. Ok. Dice aquí a ella, da pena y vergüenza que usted como Joana de Jesús, como Macorizano, Miguel Ángel, acerociando a tu hermano Miguel Ángel, son del mismo pueblo. Eso, eso sí da vergüenza, dijo ella. Verdaderamente, con todo el respeto, se merece a la señora Joana de Jesús. Antiguamente, antigua, porque iba a ser antigua, porque ella nunca fue mamboza, ni será. Ella sigue hablando porque ella quiere. Porque si ya fuera otra, en este line ni hablaras. Porque verdaderamente, ella es como un retrojo que llega. Lo último que la va a llegar al monte. ¿Por qué eso? Porque es que yo no entiendo cuál es, que ella quiere que sea ese. O ella fue que preparó a Miguel Ángel para que dijera lo que dijo. Que yo soy hijo de él. No, yo no soy hijo de nadie. Yo soy hijo de Dios y yo lo sé ahora. En mi puerto tengo que estar todo el tiempo yo. Y todos los brujos de San Pedro, criados o no criados, nuevos o viejos, tienen que ser aquí en Miguel Ángel. Miguel Ángel Ganger aquí. Ok. Déjeme enfocarme a mí, que quiero contestarle una pregunta a la hermana Joana, por favor. Tome su rececito. Hermana Joana, bendiciones, buenas noches. Usted sabe que la respeto por encima de cualquier tipo de lo que está pasando aquí. Yo no soy hipócrita, ni tampoco le voy a decir algo fuera de lo que... Yo esto no fue editado, esto fue... Y este mensaje va para usted. Y usted me disculpa, porque la amo, la adoro y siempre tengo respeto, porque usted y mi papá llevan una amistad muy estrecha, igual que mi familia la ha llevado con el Gaga de la 30. Esto, yo no tengo que ver nada con esto. Esto es un desahogo y una respuesta que le está dando el hermano Gangue a Miguel Ángel de la 30. Pero usted, déjeme decirle algo muy importante, mire. Inmediatamente usted aceptó, y el hermano Miguel Ángel. Yo no estoy a favor de Gangue, de aquí de New York, ni a favor de Miguel Ángel en República Dominicana. Esto es algo que cada quien tiene su respuesta para cada uno. Usted va a favor de la verdad. ¿Me está entendiendo? A favor de la verdad. Yo estoy a favor de la verdad. Pero realmente, inmediatamente usted aceptaron que ese personaje, ese personaje, y yo vuelvo y lo respito, porque yo siempre hablo con hombres de pedido, de Giovanni Guetto, haya visitado la enramada del Gaga de la 30 con mucho respeto. Un buen patio que yo he visitado, y espero que siempre me den la apertura de visitar allá, porque respeto tanto a Miguel Ángel de la 30, como a toda su familia, niña, todo. Para mí el Gaga de la 30 siempre va a ser bienvenido a mi casa. Pero inmediatamente usted aceptaron que el Gaga de la, que, perdón, que Giovanni Guetto fuera a su casa, hacerle una entrevista a ustedes. Donde esa persona siempre cobra por una entrevista. Casualmente no le cobró ni a usted, Giovanni de Jesús, mi amiga, ni al hermano Miguel Ángel de acá. También mi amigo, que cada vez que pasa por mi casa a diario, y su esposa también, Soyla, los saludo con mucho amor y sinceridad, porque ese es mi personaje, ese soy yo. Se sentara a hacer ese circo que él intentó hacer. ¿Por qué? Porque todo esto viene, y usted lo sabe, hermana Giovanni de Jesús, que respeto, amo y adoro, porque usted y mi papá son muy amigos, y todo el que ama a mi papá, y a usted también, y a Miguel Ángel también, el de la 30. Póngase a pensar, él fue a su casa, a hacerle una entrevista al hermano Miguel Ángel, cuando estaba el escándalo sobre el hijo suyo, el hijo suyo, que todo el mundo lo conoce, que hay una controversia con ese video, la cual se subió a la página de lo que se dice, y no se calla. La cual usted, obviamente, con todo su derecho, lo vio mal, y se le respeta eso, porque esta página no es mía. Él fue a hacerle una entrevista. Usted póngase a pensar, porque es cierto que nosotros los petromacorizanos no debemos estar en esta controversia, tiene mucha razón. Pero usted debió de llamarme también a mí, que la amo, la adoro y la respeto, igual al hermano Miguel Ángel de la 30, por encima de cualquier cosa que esté pasando ahora, son respetos individuales. Debió de llamarme a mí también, o a cualquier persona, y decir, mira, está pasando esto y esto, y esto, porque muchas veces, y no lo niego, el hermano Philly se le va a la guagua, y es dueño de esta página, pero a Philly se le pasa en día y ni siquiera sabe lo que está pasando en su página. Que cualquier loco o viejo puede venir y sube cualquier cosa. Debemos de respetar la integridad y la privacidad de cada fieta, de cada persona que se hace en cada rincón de República Dominicana. Y usted sabe que yo he ido a su fieta, hermana Johanna, y la respeto. He estado y he sido partícipe de fieta que usted ha hecho con su hijo que bautizó. Que usted sabe de quién le estoy hablando, que es famoso, no voy a mencionar el nombre, para no ser más eco de lo que pueda traer más problemas, que es su hijo de bautismo. Que obviamente fue muy famoso y lo sigue siendo, y que Dios los bendiga y esperemos muchas bendiciones. Pero, ese personaje que fue allá a la 30, hacerle la entrevista, Giovanni Guetto, hacerle la entrevista a ustedes, donde no le cobró, donde él va a cualquier casa, y hay que darle cualquier tipo de cosas, sea bebida, dinero, lo que sea. A su alfrente fue a la 30, y donde ustedes, hacerle una entrevista. ¿Por qué? Porque él tenía una baja sobre la manga, donde la masa grande, y todo el mundo lo sabe, es San Pedro de Macorí, en cuanto al apoyo que hay en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque él sabía que se subió algo, que un gagá, muy reconocido, que es el gagá de la 30, y respeto, el hermano Miguel Ángel, hicieron una fiesta, donde se subió un video, la cual, usted con su derecho, tiene derecho a decir que no estuvo bien, y se respeta. ¿Por qué? Porque él es una persona pública, una persona, obviamente que todo el mundo lo conoce, en el mundo entero, y estuvo, ¿sabes? Quizás fuera de lugar, y fue a la casa a hacerle una entrevista. Fue a la casa de Giovanni Gueto a hacerle una entrevista. ¿Por qué? Porque él sabe que la única página que le puede hacer la competencia, ahora mismo, se llama, Lo que se dice, y no se calla. Porque él sabe que aquí habemos gente, con pantalones puestos, gente con experiencia, con trayectoria, gente que tenemos, una línea directa. Entonces, esto no es más que un circo mediático, montado por ese personaje, para que él se siente en su casa, como siempre lo ha hecho, hacerse la víctima, porque él saludó a mi hermano Gangue, aquí, lo voy a hacerle añadir, mi hermano Gangue, mi hermano Gangue, hermano y amigo, mentira, usted no es amigo de nadie, porque eso me consta, Giovanni Gueto, usted no es amigo de nadie, y siempre lo voy a decir, porque usted es un cocodrilo, usted es una piraña, usted es un escatófago, usted es un chuki, porque usted sabe, que Miguel Ángel de aquí, el de Nueva York, y Miguel Ángel de allá, de la República Dominicana, a por más que sea, son del mismo pueblo, y a la hora que se arma el pleito, delante de mí, entre ellos dos, yo me voy a meter en el frente, el primero que voy a hacer, yo le digo, ¿por qué? porque somos del mismo pueblo, y tenemos que apoyarnos, pero ¿por cuánto nos hace esas controversias, allá en Romana, en Higüey, en la capital, en cualquier otro lugar, ¿por qué? porque usted sabe, que la masa grande espiritual, no lo digo, porque en otro lado, no, la masa grande espiritual, tiene San Pedro Macorís, porque somos muchos, y usted sabe, que en Romana, son muy pocas personas, que lo apoyan, muy pocas personas, entonces, deje de estar buscando, problemas entre personas, que ya tienen una trayectoria de lejos, que Gangue, se está expresando, nuestro hermano Gangue, se está expresando, porque él está contentando, nuestro hermano Miguel Ángel, deje de estar, buscando, circo mediático, porque ese, ese cuento, ya yo me lo sé, usted es un escastófago, usted es lo que le llama, munchuki, usted no tiene el valor, ni los cojones que yo tengo, como le dijo usted, y lo reté a usted, a que nos enfrentáramos espiritualmente, a hacer un debate, y yo le pago a usted, para que usted se enfrente conmigo, para que hablemos de brujería, y estas dos personas, lo que es Miguel Ángel de aquí, Miguel Ángel de allá, para mí, yo le debo su respeto, pero deje de estar con ese show mediático, donde hasta para usted bajarse de la jipeta, tiene que hablar de que, yo tengo mi seguridad ahí, pero como yo en San Pedro, no tengo enemigos, tú nunca hiciste un live cuando llegaste, todo eso fue grabado, esto es un live, ¿por qué? porque tú entiendes, que en San Pedro, te van a hacer daño, ni yo ni nadie, tenemos el derecho, de ponerte la mano, yo te dije a ti, que el problema tuyo y mío, es espiritual, pero como tú no tienes los cojones, no tienes ETA, no tienes el Magi, para tú hablar, no tienes el Guinet, para tú hablar, por eso tú siempre, le sale corriendo a la gente, porque lo único que a ti te importa, es lucrate del pendejo, y vuelvo y te lo digo, tú eres un escastófago, un escastófago es, un animalito que hay en los campos, que hace bolita de pupú, la metes en una cueva y se la come, porque eso es lo que tú eres, pero yo espero, que todo esto se arregle, aquí, porque, el hermano Gangue, se está obviamente, expresando sobre todo, otra cosa que quiero aclarar, Melvin Concepción, me dio a mí un mandado, para que, de vía de San Kelvin de León, donde San Kelvin de León, le manda decir a Giovanni Guetto, que lo saque de su boca, no entiendo, no sé qué ha pasado, entre ellos está, no sé si fue que se habló, cuando él mencionaron, que él dijo, oh, que, Antonio Lora, el de San Kelvin, algo así, fue lo que me dijo Melvin Concepción, yo realmente, no me meto en pleito de nadie, pero ya manito, crece, que tu show mediático, se te cayó, y realmente, seguiremos con la entrevista, porque esto es una entrevista mía, pero quería decir eso, Johanna, te respeto, te quiero, te admiro, igual que Miguel Ángel, del de la beca, señor, del de la beca, y lo estoy diciendo aquí, delante de Miguel Ángel, porque yo impócrita no soy, ok, vamos al gran otra vez, dígame, yo entiendo, el que usted, le diga, a Giovanni Guetto, lo que vaya a decir, esta parte de todo, yo le voy a decir algo, verdaderamente, aquí yo hablo, lo que yo quiero, lo que yo tengo aquí dentro, definitivamente, no puedo poner a decir nada, Miguel Ángel le habló, y se quiso un grande ser con mi nombre, Giovanni no lo obligó, a él, Miguel Ángel habló, porque se sintió, grande, no, eso es malo, no queramos, hacer, fuego con leña, de otro padre, pero ese mensaje, yo se lo mando a Giovanni Guetto, si ya eso estaba ahí, porque él estaba haciendo la pregunta, él es el entrevistador, él es el que tiene la exclusiva, yo le estoy haciendo preguntas, que personas aquí me han hecho, y cualquier persona puede leer, porque todo el mundo ha visto esa entrevista, hermano mío, yo quiero que queden claros, que yo no vine aquí, a echar, como se dijo, leña de algo, al fuego, me entiende, yo para mí, usted, le respeto, le amo y le adoro, igual a Miguel Ángel, a su esposa, que vive allá en el barrio, yo también, también le respeto, a Giovanni de Jesús, y a todo el que está aquí metido, yo lo amo, lo adoro, lo respeto, usted está diciendo su versión, ¿me entiende? pero verdaderamente le voy a decir, vuelvo y le repito otra vez, cuando usted es mayor de edad, usted porta una cédula, usted es responsable a sus hechos, yo digo, yo soy responsable, definitivamente, o sea, que Giovanni, gueto, no lo saco ni lo meto, él le hizo una entrevista, y él quiso, engrandecerse conmigo, aquí vino esa entrevista, hermano mío, discúlpeme, ahora me voy a ir en controversia con usted, en el sentido, aquí vino esa entrevista, que extraño que una persona, que le gusta tanto el dinero, fue a hacer una entrevista, gratis a San Pedro Macorís, después que se subió el video, del hijo de Giovanni de Jesús, que es muy famoso, no voy a mencionar el nombre, para, me está entendiendo, yo voy al grano, me entiende, donde quiera que te llevan, como él me saludo, saludo también, claro no, él es un ser humano, bendiciones para ti Giovanni, y yo no estoy, ahora él, él me conoce, él y parte de su familia me conocen, quién soy yo, de dónde vengo, cuál es la trayectoria, y cuáles han sido, los favores, que yo he merecido, de los seres, para dar, para adelante, amén, porque Giovanni Gueto, no sé ahora que dirá, pero era una persona, de mi casa también, de su casa en qué sentido, que podía entrar a mi casa, de confianza, algún día usted lo tuvo, lo ayudó a, era algo espiritual, era un visitante de mi casa, era alguien de mi casa, de mi parte, digo que era mi familia, era parte de mi familia, no sé qué pasó después, porque se apartó, pero creo que, lo que hice fue bueno, y no fue con ningún mal interés, ni interés en dinero, ni nada, muchas bendiciones para él, yo espero que lo vaya bien, amén, igualmente, yo siempre he bendecido, igual a Miguel Ángel, también, espero que lo vaya bien, pero que sepa, que no me coge su boca, porque verdaderamente, es pasando vergüenza, porque desde que él diga, como que yo era alumno de él, va a pasar vergüenza, se va a reír de él, y ya él tiene cátedra, para dar mami, él es un cuaderno pequeño, y yo soy una cátedra, vieja ya, para terminar la entrevista, para terminar la entrevista, a mí me gustaría saber, si hay algún tipo de problema, tanto espiritual, o físico, o de alguna manera, con el hermano Miguel Ángel, dueño de la 30, la edad de la 30, no tengo ningún tipo de problema, con Miguel Ángel, el problema es, como él se refirió a mi persona, yo soy una persona adulta, una persona mayor, que estoy en mi pueblo, yo no ando, comiendo comida en casa de nadie, yo no ando pidiendo, para hacer un pillé, yo no ando pidiendo, para adquirir una guagua, yo no ando pidiendo, ni mereciendo, recoleta de Nueva York, ni de parte, yo vivo yo, de mis seres, mis seres me dan, me suplen, y cuido, de lo mío, no de mis hijos, de todo el que está alrededor mío, porque yo le he dado, a muchos, que no han sido, ni arientes, ni parientes, y sigo dando, porque mi buen corazón sigue, ahora que no me cojan en su lengua, porque yo tengo para devolverle, honestamente, yo nunca he estado en redes, estoy ahora, que todo el mundo lo sabe, ahí pueden hablar, yo no estoy en redes, yo soy uno de los brujos, que no acepto redes. Quiero, quiero volver a reiterar, que cuando usted vio el video, la cual se le hizo, la página contraria, me molesté, entonces, yo vine aquí, yo vivo en New Jersey, señor, yo lo llamé a usted, y le dije, porque me sentí incómodo, incluso estaba buscando el número de Giovanni Ghetto, para decirle, por qué permite esas barbaridades, si él sabe quién soy yo, si Giovanni Ghetto, quizá usted sepa de mí, pero Giovanni Ghetto tiene que saber mucho más de usted, de mí, que usted. Ok. Yo, entonces quería dejar claro, hermano Gangue, sobre esto, de que no hay problema, ni físico, ni espiritual, de ninguna manera, con Miguel Ángel, y espero, que usted como mi hermano, y Gangue, y mi hermano Miguel Ángel de la 30, que siempre su gaga, y toda su familia, su esposa Soila, y demás familiares, Juan Beca y todo, son bienvenidos a mi casa, siempre. Esto no es un problema, de ningún índole. Verdaderamente le voy a decir una cosa, muchas bendiciones, salud, y larga vida a Miguel Ángel, y a todos los demás, yo no soy una persona hipócrita, yo soy una persona, que lo que le voy a decir, no se lo digo a uno, ahora, yo no me engrandezco, ni hago, carbón, con palo caído, los hijos que yo tengo, en la brujería, yo no tengo que tocar temas, ni decir, porque incluso, si vamos al grano, tenemos que decir, porque bastante, yo ayudé, la mamá de los hijos de Miguel Ángel, de Menejada también, que tiene un señor, de los señores, Santiago Aposto, con un valerio que la preparé yo, ¿cómo se llama esa señora? Miles de respeto, y miles de besos, que Dios la bendiga, y a su familia, que ahí fue que aprendieron, a conocer la brujería en mi casa, entonces, yo no entiendo, por qué, él tuvo que coger mi nombre, que yo, que me engrandecí, que yo, como que yo soy hijo de él, como que él me enseñó, que me enseñó, que si a mí, lo que me enseñaron, están muertos, y todavía se murieron eso, y los hijos de eso, siguen conmigo, como si fuera, la familia, una congregación, claro, sangre de sangre, entonces, yo nunca he tenido problemas con nadie, ahora, vamos a ver, que pregunte a Jonathan, Jonathan era, compañero mío de acá, Jonathan, y nunca tuve un problema, porque hay mucho Jonathan, estamos hablando de Jonathan, eh, Yambati, Yambati, Jonathan el que ahora está, en República Dominicana, allá, que estaba allá conmigo, este es mi hermano, ok, y aunque digan, y hagan, y donde quiera que él esté, y como quiera que esté, es mi hermano, ok, porque todo el tiempo, le he tendido la mano, y lo he tratado como un hermano, entonces, yo no tengo que hablar mal de ring, para agradecerme, para coger rinten, yo no tengo que hablar de Jonathan, yo no tengo que hablar de David, yo no tengo que hablar de David, mi hermano, Facundo y Michael, se quedaron en mi patio, en mi casa, de mi mamá, mi mamá no, no querían, sabe de él que allá, mis hijos, los mayores, que estaban aquí en Estados Unidos, los cuidaban, Facundo y Michael, y, ¿cómo se llama? El grandote, Marimal, Marimal, yo pensé que era Abichuelita, Abichuelita, andaba conmigo, abrazado, para que quiera, David, beso y todo, y mi hermanito, entonces, yo no tengo problema con nadie, yo no tengo que ver, con seso, con cuartos, con pobres, con enfermos, yo abrazo a todo el mundo igual, porque yo soy una persona, que salí de abajo, de la tierra, y voy a llegar abajo de la tierra, yo no me engrandeco por nada, y no tengo nada, gracias a Dios, vida, larga, para Miguel Ángel, y todos los seguidores, pero que sepa que no, coja mi nombre, ni que se luzca con nombre de nadie, de que no, como que yo, él me enseñó, no, Miguel Ángel no me ha enseñado nada nunca, ok, bueno, señores, para no sigo la controversia, señores, le agradecemos su audiencia, señores, bendiciones, para todos los oyentes, que están aquí, de verdad, le deseamos lo mejor, esperemos que, todo esto sea un aclarando, y que salgamos adelante, cada uno, yo vuelvo y reitero, esto fue una solicitud, que se me hizo a mí, de parte del hermano Gang, y el hermano Philly, a que viniera aquí, a hacer esta entrevista, pues yo vivo en New Jersey, y Gang vive aquí en el Bronx, yo quiero una última palabra, ok, que es que, verdaderamente, el que verdaderamente, tiene Guiné, y tiene cel, tiene petúo, y tiene, prende vela, lee carta, lee el vaso, la mano, se siente confluido, de que algo le habla, y que le ayuda, todos somos hijos de Dios, vamos a unirnos, y no queramos engrandecernos, no queramos, tumbar a nadie, porque habíamos mucho, que no entiendo, como lo voy a engañar, a un hermano mío, por dos pesos, y mañana yo voy a ver el suelo, esa persona va a hablar mal de mí, hágale el favor, y no le pida el dinero, que de nada, ese tipo es millonario mañana, y le puede ayudar a usted, pero si usted vive engrandeciéndose, y haciendo sus barbaridades, como dan impuesto a hacer, van a tener problemas, y van a tener conflictos con los demás, es lindo vivir en paz, yo ando de madrugada, todo el tiempo, solo, todo el tiempo ando solo, entonces, si no le he cogido el mío anterior, mucho menos ahora, puede ser un viejo, bendiciones, amores, y dicha, para todos, amén, gracias a misericordia, señores, buena noche, que Dios me lo bendiga, dicen aquí, y perdón, que lo interrumpa lo último, que si es posible, que algún día, usted pueda hacer un dúo, por lo menos un día, un sábado, para que hable más, de su conocimiento espiritual, por lo que era la tripleta, de los sábados, que era Willy, yo, y Giovanni, si algún día, usted pueda hacer, por lo menos un día, de lo que es un sábado, y tome un poquito de su tiempo, para que nos hable un poco, de la experiencia espiritual, que usted tiene, es posible, pero no me gustaría, porque no quisiera traer controversia, ni que viniera, porque usted, se lucra, de lo que yo voy a decir, entonces viene uno, y se llena de odio, y quiere venir a meter, fanfaria, y meter otra cosa, entonces yo no quisiera eso, verdaderamente, lo que me ha necesitado, saben que yo soy puro, y que yo soy de los que, dicen que ande, mato la bácula de sueño, yo no tengo que ver, que el pato es lleno de mierda, para meterme, y decirme a los seres, yo no tengo que ver, que ande vestido de, de, de almani, para quemar la ropa, no importa, porque los seres me lo han dado todo, Dios me lo ha dado todo, entonces, yo siempre estaré aquí, en Nueva York, en Santo Domingo, donde Dios y los seres, quieran tenerme, para suplirle, lo que pueda, porque de lo que yo tengo, le he dado a todo, que es la sabiduría, que me han dado a los seres, entonces, gracias a Dios, hasta ahora, toco madera, nadie puede decir, que haya que rociado a un brujo, que no le he ayudado, brujos que me han hecho, diablos a mi, yo los he ido, a levantar con miles de amor, y los he abrazado, tú eres mi hermano, porque todos tenemos, todos tenemos falta, quiere decir, perdón por la interrupción, que si algún día, usted ve al hermano Miguel Ángel, le doy un abrazo también, pero que sepa, cómo va a coger mi nombre, ok, quiero que quedemos, quedemos claros con eso señores, buenas noches, ni aunque hay gente, ni aunque se evitan, de que se evitan, yo no quiero, que no quiero que, se evitan de que se evitan, se saquen la loto ahora, que tiene 70 pico millones, usted se está especificando a quien, porque a mí me gusta hablar, con nombre y apellido hermano mío, no a la mamboza, la mamboza, que se cuide, que se haga millonaria, ok, ok, ha sido millonaria, pero pobre, ok, usted prefiere saludar a Miguel Ángel, y no a la mamboza, mira a Miguel Ángel, yo le doy un abrazo, yo cargo, y lo bailo, porque él todavía no sabe, con la serpiente que está, bueno señores, palabras han habido, del hermano Miguel Ángel, mejor conocido como Gangue, Ogunfe, Santa Marta, Criminel, Candelo, San Santiago, mejor conocido como Belier, y Papaguete, un beso y un abrazo, mi hermano David, que no se quede en parte, Maico, de Mambue, Facundo, Philly, que es de mi patio, de mi sangre, Andy, a todos los brujos, comenzando, y lo que siguen, ahora, una verdadera palabra, todos tienen que unirse, para hacer, un buen trabajo, porque San Pedro, lo han acabado mucho, pero en San Pedro, está la mata, la brujería, hay brujos buenos, y brujos malos, hay gente que hace su de ablura, pero está bien, incluso en el este entero, hay muchísimas brujos, entonces, lo que no podemos lucrarnos de nadie, ni queremos abusar de nadie, todos somos iguales. Lo último, dice aquí, Johanna de Jesús, gracias Puti, te quiero mucho, no pude responder más, porque me lo prohibieron, pero él está lleno de odio, es el, es él, es él, y dile a, y yo soy yo, Johanna de Jesús, la mamboza, New York, no tengo trayectoria, igual como lo tenía Miguel, pero, se expresó mal, muy mal, por, por Miguel Ángel, yo me, yo meto la mano por él, y meto la mano en candela por él. le vuelvo y le repito, verdaderamente, le quise aclarar a mi hermano Miguel Ángel, lo que tenía que aclarar, porque yo tengo dos pelos, ahora, hay personas que todavía no han entendido el español, si yo supiera hablar inglés, le hablaré en inglés, porque no me interesa, escuchar palabras, porque son cosas tan bajas, que no creo ni una cucaracha, y al cucaracha no la mato. Amén, señores, gracias a misericordia, lleno de Jesús, bendiciones, mi reina, bendiciones para mi hermano Miguel Ángel, el gaga de la treinta, que siempre será bienvenido a mi casa, al, de mamboza de la difunta, al Eja Tillán, igual Johanna de Jesús, mejor conocida como la mamboza, aquí en Nueva York, y a todo el renglón de los que, hermano, por eso, déjame hablar, por favor, y a todo lo que es el renglón de los que es Estados Unidos, Johanna, te quiero, bendiciones, buenas noches, mi hermano Miguel Ángel, a Zoyla también, al hermano Philly, al hermano San Kelvin de León, a mi hermano Franciquito Verdias, David Kenua, Facundo, Michael, mi difunta Bichuelita, que tenga el cielo escuchándonos, Anthony Lora, y cada miembro, a mi hermano Jacob, a Elías es mucho, Morena, a Kenia, ¿qué otro brujo se me queda? A este muchacho, a Mellizo, a Mellizo, el de Consuelo, claro que sí, a Seba, Seba se murió, Cecilia, a la señora difunta, que se murió de Consuelo, pero un amor y bendiciones para todos, que Dios lo haya tenido, en un buen estado, en un buen puesto, muchas bendiciones, mucho más, a los que están vivos, que se den a conocer, y que se agarren de la mano, para que puedan llegar lejos, en la brujería, porque la brujería no es, de que yo soy, ni que no soy, ni que te ponga nombre, en la brujería, es que el nombre te lo den ellos, los seguidores, que digan, usted me resolvió esto, yo estoy hablando, hizo esto y esto, pero que hay gente, que se pone el nombre, y no ha dicho nada, ok, ok, buenas noches, bendiciones, gracias por dedicarme, un minuto de tu tiempo, siempre tenemos la puerta abierta, aquí para usted, y para todo lo que necesiten, amén, gracias misericordia, señores, bendiciones, pasen buenas noches, y aquí estoy aclarando, señores, esperemos que esto no sea, una cadena de chisme, y que sigamos, y que sigamos con esto, señores, porque vuelvo, y reitero, señores, no nos dejemos llevar, de este circo mediático, de la página contraria, el porque, se habló, del hijo, que tiene, Johanna, la mambosa, y subieron el video, de él, que, quizá no estuvo a lugar, o lo más pronto no estuvo a lugar, este personaje, para hacerle daño a esta página, fue hacer una entrevista, Johanna, de verdad, mi respeto para ti, igual a Miguel Ángel BK, bendiciones, buenas noches, señores, yo soy un portavoz de la página, no soy un niño de la página, Miguel Ángel, bendiciones, buenas noches para ti también, cuídate mucho, manito, y se me cuidan, bendiciones, bye bye, bueno, pues ya te saben, buenas noches, se me cuidan, buenas noches para todos, buenas noches.